¿Qué es la búsqueda del Paititi? Y hoy día vamos a darles información reciente para saber en qué condiciones está este proyecto de investigación. El tema del Paititi es algo muy apasionante, muy interesante. Es un tema que, si de ser descubierto, pues podría ser o marcar el inicio de una nueva etapa para el Perú y sobre todo un nuevo hallazgo para la ciencia y para la humanidad. Comencemos entonces conociendo qué es el Paititi y cuáles son las últimas novedades. El Paititi ha sido siempre un tema muy apasionante. Se habla de la historia de este lugar desde la invasión española. Los españoles, precisamente se dice, buscaban una ciudad perdida, que guardaban muchos tesoros. Desde esa época hasta hoy ha habido muchas investigaciones para tratar de llegar a este lugar. Sin embargo, hay versiones también que afirman que el Paititi no solo guardaría tesoros fabulosos, sino sobre todo una gran riqueza que es el misterio que los incas siempre han guardado. Estamos con Thierry Yamine en este momento para conversar y saber las últimas novedades de más de 20 años de investigación. Thierry, bienvenido. Te hago la pregunta de manera muy directa. ¿Qué es el Paititi? Paititi es la ciudad perdida más mítica de toda Sudamérica. No solo de Perú, sino del antiguo territorio de los incas, el Tama Tinsuyu. Unos dicen que podría ser como una capital bis, una capital gemela de Cusco, la capital política de los incas. Paititi podría venir del quechua paikikin, que significa igual a o gemela. Es por este motivo que unos investigadores consideran que podría ser una hipótesis seria que es de considerar que Paititi podría ser una capital secreta de los incas, la capital incas del Antisuyu, de la Amazonia. Unos dicen que podría ser la capital del conocimiento, donde los incas podían aprender el uso de la escritura, de la calca, de la astronomía, de los matemáticos, etc. Una capital secreta, escondida en un lado a un desconocido de América, de la Amazonia. Unos hablan de Paititi, el dorado, por razón de esta historia del famoso rescate de Atahualpa, cuando los españoles estaban manteniendo a Atahualpa prisionero. Y entonces, para su liberación, Atahualpa había hecho esta propuesta a Pizarro de entregarlos un rescate fabuloso. Y lo había entregado en un mes. Y los cronistas, como Garcilaso de la Vega y otros, hablan de montañas de oro y plata que Atahualpa habría entregado entonces a Pizarro en su palacio de Cajamarca, donde estaba sequestrado. Sin embargo, Pizarro quería mantener, no quería liberar en realidad Atahualpa. Y entonces Atahualpa había hecho una segunda propuesta de entregar un rescate aún más fabuloso. Y había encargado a su esposa, la Coya, de recuperar el oro en todos los rincones del Incanato, y sobre todo de la zona más rica del Tangantinsuyu, o sea, la zona de Cusco. Sin embargo, mientras que 10.000 o 20.000 llamas estaban caminando hacia Cajamarca, la Coya se enteró del asesinato de Atahualpa por Pizarro. Y entonces la leyenda cuenta que a este momento la Coya y sus llamas habrían tomado la dirección de la selva hacia un destino secreto hasta la fecha escondido. Y a este momento empezamos a hablar del Paititi. Fieli, perdóname que te corte, entonces tenemos dos versiones acerca del Paititi. Uno que diría, que dice que sería un lugar que guardaría fabulosos tesoros, y otro que por el contrario afirma que aquí estaría la explicación de los conocimientos aún misteriosos o perdidos que tenían los Incas para su supervivencia. Exacto. Pero sin embargo puede ser, son dos hipótesis, pero estas hipótesis pueden ser correctas ambas. Puede ser una ciudad inca o pre-inca, escondida en la selva amazónica, y al momento de la caída o de la invasión de los españoles en Perú, habrían escondido sus riquezas en este lugar muy difícil de acceso. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis han invadido la ropa, Francia ha sacado el oro del Banco de Francia para ir a esconder sus riquezas de oro en las antillas francesas. Y los Incas quizás han hecho lo mismo. Ahora estamos conversando con José Casafranca, él es vicepresidente del Instituto Incari, una persona que nos está acompañando en estas investigaciones desde el año 2009. Hemos visto su trabajo, hemos sido compañeros de muchas expediciones, él tiene mucha experiencia en lo que es manejo de logística, y sobre todo ha sido la persona que ha manejado la instalación de los campos bases, y sobre todo el manejo que se tiene que dar a las más de 30 personas por las que normalmente juntamos para hacer estas expediciones. La pregunta, José Casafranca, muy directa para ti es, ¿cuántos años investigando el Paititi? Bueno, con Thierry Yamín, Edward Valenzuela, José Casafranca, Alain Bonet, venimos trabajando más de 20 años en las investigaciones de prospecciones de prospecciones sin excavación en nuestra Amazonía peruana, con la finalidad de ubicar la presencia permanente de los Incas en nuestra Amazonía peruana. Tal es el caso de que ya, el tiempo que venimos trabajando, este grupo tan unido, maravilloso, nos hemos unido a los trabajos de Thierry Yamín en el año 2009. En todas las zonas de Madre de Dios, los valles del Ajo Llavero, las cuencas del Megantoni, bajo Urubamba, y muchos sitios donde hemos encontrado muchos vestigios de ciudadelas que se encuentran escondidos aún en nuestra Amazonía peruana. José, ¿cuántas expediciones has logrado o recuerdas que se han hecho desde el año 2009? Bueno, nosotros desde el año 2009 venimos haciendo más de 10 expediciones, hasta un poco más, en diferentes etapas, los cuales ha sido muy bravo toda vez que hemos utilizado la vía terrestre con la finalidad de ubicar todas estas zonas que nos han sido avisados por hermanos de nuestra Amazonía, hermanos machiguengas, achanincas, de los diferentes sitios donde hayan ellos visto dichos vestigios. José, se habla mucho de que en estas expediciones están ubicados dentro de áreas naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento. ¿Estas investigaciones se han hecho con autorización o sabiendo las autoridades de que había grupos que estaban, en este caso, en carry, trabajando en esta zona? Específicamente, el grupo INCARI es muy receloso, respetuoso de las normas y las leyes que rigen a nuestro Perú. Por ese motivo, antes de realizar las investigaciones o los viajes de expedición, preparamos un proyecto de trabajo, de estudio, y presentamos a las diferentes autoridades, llames al Ministerio de Cultura, al CERNAM y otras instituciones involucradas en dicho evento, esperando de que sean aprobadas mediante resoluciones directorales para poder ingresar a los sitios a realizar estos trabajos. Sin estos documentos, nosotros no podemos entrar porque estaríamos omitiendo o desacatando las órdenes de nuestro país. José, ¿en alguna investigación ha participado gente o representantes del Ministerio de Cultura, del CERNAM? ¿Han sido testigos, parte conformante de estas investigaciones? Así es, bueno, en nuestro grupo de trabajo, que siempre entramos en las expediciones, siempre ingresan arqueólogos profesionales, supervisores del Ministerio de Cultura, autoridades de las diferentes comunidades, llámese un guardaparque del CERNAM, y otras instituciones para que verifiquen de que no cometemos ningún daño, ningún malestar, ni mucho menos afectamos en lo que es la biodiversidad de nuestra naturaleza. Bien, como dice José Casafranca, hemos trabajado en esta expedición durante más de 12 años y hemos hecho muchas expediciones, hemos ingresado haciendo indagaciones por la zona de Madre de Dios en el Parque Nacional del Manu, también hemos recorrido durante mucho tiempo el Valle del Acoyabero, y últimamente hemos incursionado por la zona de Megantoni, por los lugares de Quitaparay, de Timpia, porque creemos haber encontrado el lugar donde podría estar ubicado unos restos arqueológicos que no hay que tener temor a decirlo, podría ser Paititi. Esto ha sido producto de muchos años de investigación, de acuerdo a la ubicación de los mapas, creemos que la montaña cuadrada debe ser investigada para saber la existencia real del Paititi. Y precisamente vamos a preguntarle a Thierry, ¿dónde estaría ubicado el Paititi? Eduardo, es una muy buena pregunta. Se ha buscado el Paititi en todos los lados de Sudamérica. Me habías preguntado poco antes qué es el Paititi. Y, evidentemente, lo que te contesté son hipótesis, porque solo será descubriendo el sitio que será posible confirmar lo que fue o lo que no fue el Paititi. Para contestar ahora a tu pregunta, ¿dónde está el Paititi? Desde estos 60, 70 últimos años, la gran mayoría de los exploradores, investigadores del tema del Paititi buscan el sitio por el Parque Nacional del Manu, a veces por el Parque Madidi de Bolivia y unos por Ecuador, por las zonas del oriente de Ecuador. El grupo Incarí, después de 22 años de investigación, mi primera expedición en busca del Paititi fue en 1998. Las primeras investigaciones nos han conducido por el Parque del Manu, por las pirámides de Paratuari, por Puxaro. Luego, después de varios estudios a Puxaro, hemos tratado de entender el mensaje de los Incas a Puxaro en la pared principal, que para nosotros constituye un mapa geográfico memoria. Y a base de las interpretaciones que tuvimos a esta época, 2006, de Puxaro, nos hemos dirigido poco más por el norte oeste de esta zona, desde entonces. Y nos hemos dirigido por el Valle de Lacoya Vero, como lo has dicho, a partir del 2009. Hemos tenido con Roselito la sorpresa de encontrar numerosos sitios arqueológicos aún desconocidos en el Valle de Lacoya Vero, pero subiendo por el norte, por el Valle de Chuchusmayo. Y como tú mismo lo has precisado, Eduard, nos hemos dirigido a partir de 2010-2011 hacia las márgenes sur del santuario de Megantoni. Y hemos empezado a tener contactos con nativos de esta zona que nos han hablado de una extraña montaña que unos llamaban, no sé si te recuerdas, Roselito, Llanaorco. Y muchos de ellos, Matsigangas, pero lugareños también que viven por Estrella, Tupajamaru, Penetración, etc. Nos hablaban de una montaña bien tallada, encima de la cual se escondían numerosas ruinas. Y unos nativos nos han hablado de las ruinas de Pontiacoya. Me recuerdo también que un investigador norteamericano había ido en la zona de las fuentes del río Timpia en 1999 con helicóptero y con un investigador alemán. Y habían encontrado nativos en las fuentes del río Timpia. A esta época el santuario de Megantoni no existía, fue creado en 2004. Y estos nativos le habían hablado de un lugar extraño, hablando de lagunas en forma de ocho y de la presencia de muchas ruinas en los alrededores de este sitio, que consideraban como un sitio encantado. Después de varias investigaciones, expediciones en la zona de Megantoni, hemos tenido el sentimiento en 2011 de acercarnos de esta famosa montaña, y misteriosa montaña, de un rayo de quizás 20, 30 kilómetros. Y es así que regresando de nuestra campaña de 2011, nos hemos puesto en contacto con una empresa francesa, europea, Airbus Defense & Space, y hemos pedido a esta empresa, que nos apoyan desde hace 20 años también, si podían realizar unas imágenes de la zona norte, del último punto donde, ¿te recuerdas, José Lito?, del último punto donde habíamos llegado en 2011. Y es así que después de varias tentativas de tomas de fotos satelitales, porque había en varias circunstancias nubes y no se podía utilizar estas fotos, pero por fin en junio de 2012 han podido realizar una foto satelital precisa de esta zona, y cuál fue nuestra sorpresa cuando hemos descubierto la presencia de una muy extraña montaña al norte del santuario de Megantoni, como lo decías, Eduard, una montaña de forma cuadrada, que parecían corresponder a las descripciones que los nativos nos habían hecho del lugar. Y cuál fue otra sorpresa cuando hemos descubierto la presencia de extrañas lagunas gemelas a unas centenas de metros al oeste de esta montaña, y de una laguna cuadrada. Y estas lagunas están muy relacionadas desde siglos a la presencia inmediata del Paititi. Y así que cuando hemos encontrado todos estos sitios magníficos en el Valle de Laco, hemos tenido el sentimiento de acercarnos de un sitio principal que debía controlar todos estos sitios, porque estamos a 250 kilómetros de Cusco, estamos lejos. Así que obviamente debía existir un sitio principal que debía controlar a nivel político este territorio. Pero cuando nos hemos enterado, cuando nos hemos observado la presencia de estas lagunas gemelas, la hipótesis más probable, entonces, era que este sitio principal podía corresponder al Paititi, a la identificación precisa de la localización del Paititi. Thierry, estamos diciendo entonces que la ubicación de esta montaña cuadrada, donde podría estar el Paititi, está dentro de lo que es Megantoni, ¿correcto? Correcto. Este sitio está localizado al norte del santuario de Megantoni, en una zona restringida de acceso. Hay una sectorización en el santuario, hay una zona silvestre, una zona de amortiguamiento y una zona de protección estricta, donde se encuentran nativos en islamiento voluntario o en contacto inicial, lo que llamamos Piasi, es una abreviación de estos pueblos en islamiento voluntario o en contacto inicial. Sin embargo, en la zona donde hemos localizado esta misteriosa meseta, esta misteriosa montaña cuadrada y la pequeña meseta vecina donde se encuentran las lagunas, sabemos que no hay indicios de la presencia de Piasi, o sea, de nativos. Sabemos que después de investigaciones que nos han dicho que la jefatura de Kiabamba habían realizado, a pedido de nosotros, hace unos años atrás, habían localizado una maluca a seis kilómetros al norte-este de la montaña cuadrada. Una maluca es una pongozi, una casa de los nantis que viven en esta zona. Seis kilómetros en línea recta. Y sabemos que hay presencias de varias familias, quizás 50 familias, por la zona de las fuentes del río Timpia, el Alto Timpia, que se encuentra a más de 30 kilómetros en línea recta. La zona donde pensamos haber localizado el sitio está encima de esta montaña cuadrada. Se trata de una montaña como un cubo en la selva, mil metros de lado, con abismos de mil metros, caídas de mil metros, así que no hay ninguna o casi ninguna probabilidad de encontrar nativos encima de la montaña y en las ruinas del Paititi. Ellos mismos, estos nativos, lo dicen, no sabemos lo que hay encima, pero sabemos de nuestros abuelos, etc., que hay un gran tesoro arqueológico que pertenece a nuestros ancestros. Thierry, el primer contacto que se ha tenido con esta montaña cuadrada es precisamente a través de una fotografía satelital. Hay que aclarar también de que hace muy poco tiempo ya el equipo INCARI ha logrado sobrevolar esta montaña cuadrada. ¿Cuál ha sido tu apreciación cuando lo has visto desde el helicóptero? Cuando hemos realizado esta operación de reconocimiento con José Casafranca, con Hilbert Sumire, Daniel Merino y nuestro amigo Miquel Tisran y contigo, fue hace justo un año atrás, el 28 de septiembre, hemos visto varias cosas. Primero, hemos anotado indicios que podrían indicar, confirmar la presencia del sitio. Por el momento son elementos que guardamos un poco confidenciales y pienso que en las semanas, en los meses que vienen INCARI va a difundir y dar público a estos elementos. Pero, sobre todo, hemos confirmado una gran inquietud que tenemos nosotros desde unas imágenes que Airbus Defence and Space nos han mandado en abril de 2014 y unas de estas fotos han sido realizadas en infrarrojo. ¿Qué muestran estas imágenes? Muestran dos cortes de selva que han sido realizados en las orillas de una de las lagunas gemelas al único punto donde se puede bajar, acceder en la zona por helicóptero. Y eso no puede ser una coincidencia. Y el sobrevuelo que hemos realizado en septiembre, para contestar a tu pregunta, ha confirmado la presencia de estos cortes. Sí, realmente es un tema muy apasionante lo del Paititi. Sin embargo, es preocupante esta información que estamos manejando, ya que el equipo INCARI considera o siente que ha detectado presencia de personas ya en la zona antes que nosotros. Y voy a preguntarle directamente a José Casafranca. José es un ex miembro de la policía, ha hecho numerosos vuelos en helicóptero por su mismo trabajo y él tiene una experiencia más exacta de los hechos. José, tú que has estado en el sobrevuelo que se ha hecho sobre esta famosa montaña cuadrada, ¿qué nos puedes decir? ¿Ha habido presencia ya de personas en esta zona? ¿Habría sido ya intervenida por otras personas antes que nosotros? Eduardo, muy buena pregunta que me haces sobre los cortes, supuestos cortes que existen en la zona de la montaña cuadrada. Yo he tenido muchos operativos, he sobrevolado en helicóptero, en la lucha contra el terrorismo en diferentes zonas de Ayacucho, la selva central y toda la zona del Braille. Tal como vuelvo a repetir, en el sobrevuelo del septiembre del 2019, con Thierry Yamín, con tu persona y todo el equipo INCARI, he podido observar in situ de que el sitio de las Lagunas Gemelas demuestra, se ve a la vista sobre cortes recientes que se haya podido realizar. No sabemos por quién, quiénes, con qué finalidad han hecho estos cortes, porque en la naturaleza se ve supuestamente dos cortes de un campo base o para un campo base y un helipuerto. que no coincide con la vegetación antigua que existe alrededor. Y eso preocupa mucho al Instituto INCARI. ¿Quién ha podido realizar estos cortes? ¿Para qué? ¿Y con qué finalidad? José, lo que tú me dices sería una acusación grave, pero lo hemos podido constatar y quisiera que de todas maneras lo reiteres. ¿Significa que en el vuelo que se ha realizado en septiembre del año pasado se ha podido confirmar que este lugar presenta cortes? Es decir, habría sido talado algunas partes para la construcción de un campo base y aterrizar un helicóptero. ¿Significa que ya habría algún grupo o algunas personas que han ingresado a la zona? ¿Eso es lo que quieres decirnos? A mi punto de vista, confirmo, por la experiencia que yo tengo, de que sí ha habido cortes, porque con la vegetación que está al borde de los sitios que digo supuesto campo de base, supuesto helipuerto, la vegetación es más densa, de más altura y es más densa a lo que existe en los sitios que son rebrotes nuevos que en cuanto a la vegetación no se compara al resto del bosque que existe alrededor de las Lagunas Gemelas, la Laguna Cuadrada y en la Montaña Cuadrada. José, este lugar está enmarcado dentro de lo que es el territorio de la Área Natural Protegida de Megantony. ¿Significa que la jefatura del CERNAMP debería saber de la existencia de gente que ha ingresado a esta zona? Buena pregunta, Eduardo. Ya nosotros, el Instituto INCARI, en N oportunidades, con fotografías, con documentos, hemos puesto en aviso al CERNAMP de la Jefatura de Quillabamba, la Convención, a fin de que nos informe, de que tome conocimiento y haga investigaciones quiénes o quién ha podido entrar a la zona para realizar dichos cortes. Pero no tenemos una respuesta verídica, una respuesta concisa que nos diga que ha habido tal cosa. Lo único que hace es, hay veces, bloquearnos al Instituto INCARI y no permitir que realizamos el trabajo conjunto que hemos solicitado al CERNAMP y a las otras entidades del gobierno para hacer un trabajo conjunto y que ellos dirijan esta operación por pocos días simplemente para verificar si existe o no existe. Entonces, estos cortes que existen no serían coincidencia, sino habría gente que ya sabe de la existencia de esta montaña y ha ido precisamente con ese objetivo. Tienes razón. ¿Quién podría entrar a la montaña cuadrada donde están las lagunas gemelas cuadradas? Es imposible, ya que nosotros venimos trabajando más de ocho años, nueve años, en esa zona del Megantoni, con la finalidad de ingresar a la zona, pero es imposible, imposible porque es selva virgen, inaccesible. Toda vez que nosotros en el grupo contamos con los hermanos machigengas, hermanos achanincas, hermanos jogapacorisonantis, que son expertos en montaña, selva virgen, pero ellos se han rendido y no pueden ver la forma del acceso por tierra. Entonces, las autoridades o el jefe del parque de Cernán debe saber, debe tener conocimiento o por qué la duda, la pregunta es, ¿por qué no nos responde en forma concisa y decirnos que si había ingreso? ¿Por qué no quieren ellos tomar el liderazgo junto con INCARI para hacer este sobrevuelo o este proyecto de investigación y llegar a la zona y demostrar, comunicar al país si han tenido ingreso, si han tenido corte o qué es lo que ha pasado en la zona? Bueno, realmente es una afirmación contundente que hemos podido verificar en el último sobrevuelo. Este lugar habría sido ya visitado o habrían habido grupos que ya se establecieron en esta zona. Sin embargo, hay que considerar una investigación urgente porque de haber sido visitado es muy seguro de que vamos a encontrar evidencias de que ya hubo personas en ese lugar. Entonces, eso significaría, y te pregunto, Thierry, ¿el Paititi entonces ya habría sido visitado y es posible que hayan personas que ya hayan podido ingresar a la zona? Efectivamente, Eduard, lo que hemos constatado con la ocasión de este sobrevuelo, de esta operación de septiembre y ratificando todo lo que ha dicho José Lito, es que hemos confirmado estos dos cortes. En la zona hemos localizado dos cortes que hemos señalado desde hace varios años al Ministerio de Cultura, al CERNAMP y a otras instituciones peruanas como la Presidencia de la República, el Primer Ministro, etc. Y hemos visto en la zona supuesta de un helicuerto que había arbolitos que habrían crecido, pero en la zona del supuesto campo base que habrían hecho estos clandestinos, imagínate, Eduard, que ni siquiera hemos visto un arbolito. ¿Eso significa qué? Significa que tuvo una operación clandestina en la zona de las lagunas y de la montaña cuadrada hace pocos años. Hemos recibido imágenes satelitales de Airbus en abril de 2014 y como ya lo había dicho un poco antes, unas de estas imágenes han sido realizadas de forma de infrarrojo para comprobar estos cortes. Hablamos de abril de 2014, así que podemos suponer que tuvo una operación clandestina en esta zona en 2013, quizás 2012. En todo caso, a la época donde el actual jefe de Megantoni ya estaba en su función, en la jefatura, hablamos del ingeniero Eric Zemayoa, que era jefe desde 2011-2012. Así que estos cortes lo han hecho durante sus responsabilidades. Y yo no veo, para hablar franco, cómo un responsable puede ignorar una operación tan importante, porque para realizar un helipuerto significa que se trata de una organización importante que tenía medios técnicos económicos para realizar esta operación en las lagunas, como la jefatura de Quillabamba puede ignorar esta operación. Y no puede ser tampoco una coincidencia, justamente en la zona donde pensamos nosotros haber localizado un sitio arqueológico muy importante por la historia peruana y de Sudamérica, y justamente con los indicios que tenemos que nos permiten suponer que se trata el Paititi. Así que no puede ser una coincidencia. Además, estos dos cortes han sido realizados a unas decenas de metros del punto abierto que permite acceder a la zona por helicóptero. Todos estos elementos no pueden ser coincidencias. Así que yo pienso que el sitio del Paititi ha sido, ya ha sido saqueado, ya ha sido visitado de forma repetida, y sabemos que existen rumores del saqueo del Paititi hace casi 20 años atrás con el presidente Fujimori, etc., etc. Pero estos cortes no fechan, no tienen 20 años, tienen solo 5 o 6 años atrás. Significa que varias operaciones aéreas han sido realizadas para ir a visitar y, más que probable, yo temo que será el caso para saquear el sitio. Y entonces, lo que a mí, a título personal, pero también lo sé que es el caso de Roselito y de tú, Eduard, sabemos que el sitio debe de ser en muy mal estado de conservación. Y lo que nos da aún más rabia es que hemos dirigido varias cartas al CERNAP de Quillabamba para denunciar esta situación con fotografías satelitales e infrarrojos que prueban que han tenido estas incursiones ilegales, clandestinas, en la zona del Paititi. ¿Y qué ha hecho la jefatura de Quillabamba? Yo quisiera saber si la jefatura ha ido a investigar para determinar los autores de estos cortes y para investigar la presencia efectiva del sitio del Paititi y en qué estado se encontrará. ¿Es que lo ha hecho? Yo no creo que lo ha hecho. Yo no entiendo esta actitud de la jefatura, a pesar de todas las cartas que hemos mandado, de quedarse en su posición. No queremos saber nada. Ustedes no pueden ingresar en la zona porque está prohibido, pero una actitud que para mí, Eduard, me parece muy misteriosa. Y me pregunto si no quieren ocultar algo. O sea, quizás es un escándalo. Quizás es el escándalo del saqueo del Paititi. Es el motivo de las investigaciones que tratamos de organizar actualmente con las autoridades del Ministerio de Cultura del CERNAMP para acompañar, para dirigir una operación en la zona, confirmar o no la presencia del sitio y ver su estado de conservación. Sabemos, Eduard, que en 2021 tenemos las conmemoraciones del bicentenario de la independencia del Perú. ¿Cuál regalo más grande, más fabuloso podríamos dar al país que es la oficialización de la existencia de este gran sitio? Thierry, sí pues, efectivamente, la afirmación que tenemos es que tenemos fuentes o evidencias visuales de que el lugar ya habría sido visitado. Es una respuesta que va a tener que responder la jefatura del CERNAMP. Y sería bueno que ellos realicen las investigaciones. Y la única manera de investigar o de saber si el lugar ha sido visitado es precisamente haciendo una operación conjunta para verificar esta información. Y la pregunta que te lanzo a continuación es, ¿estamos en capacidad o tenemos ya todo el equipo necesario para hacer una impulsión formal para descubrir lo que podríamos encontrar en la montaña cuadrada? Tienes toda la razón, Eduard. Es de la responsabilidad de la jefatura de ir a verificar con el Ministerio de Cultura la presencia de este sitio. De no hacerlo es una responsabilidad casi penal. Y yo me imagino que los ciudadanos peruanos podrían preguntar directamente a la jefatura de Quillabobá sabiendo que el sitio, que había una gran probabilidad que existía aquí un sitio arqueológico único, tan mítico que el Peititi, porque usted no ha hecho nada. Eso sería una gran responsabilidad. Y para contestarte más directo, sí, el Instituto Incaí tiene toda la logística para realizar mañana, si tenemos los permisos, una operación para verificar o no la presencia de este gran sitio arqueológico y ver su estado de conservación. Hablamos de una operación de solo unos días in situ. Se trataría de llegar directo en la zona en helicóptero utilizando el compo base y el helipuerto que ya existen porque los clandestinos ya han hecho estos cortes y estos cortes permanecen. Y solo dos, vamos a decir, menos de una semana en la zona, llegar en helicóptero para atenuar el impacto ambiental y confirmar o no la presencia del sitio. Y como lo habíamos dicho antes, que esta operación sea dirigida por el CERNAMP y por el Ministerio de Cultura y quizás por el gobierno regional de Cusco. Sí, efectivamente, Thierry, como afirmas, tenemos indicios suficientes para pensar de que el lugar ya habría sido visitado. Sin embargo, reitero que la única manera de verificar esto es precisamente ingresar al lugar. Si ha habido evidencias de presencia, es posible, es muy seguro que lo vamos a encontrar. Y eso significa que tenemos que hacer una operación conjunta. Este no es un trabajo exclusivo del equipo INCARRI. Es un equipo, es un trabajo que tiene que hacerse de manera conjunta con representantes del CERNAMP, representantes del Ministerio de Cultura. También se necesita el involucramiento de autoridades del gobierno regional, porque estaríamos ante un gran hallazgo, un evento importante que podría ser, digamos, el corolario de este bicentenario que nos aproxima. ¿Qué representaría, Thierry, para el Perú el hallazgo del Paititi? El hallazgo del Paititi creo que sería una gran oportunidad, primero para la región Cusco y para el país. Es un sitio, repito, que es el sitio arqueológico más buscado desde la llegada de los españoles aquí, desde la caída del Incanato. Es más que una ciudadela, más que un sitio arqueológico. El Paititi, el hallazgo del Paititi es descubrir un mito, es un poco como descubrir la Atlantida. Es un sitio mítico, es lo más mítico de Sudamérica. Y hay centenas y miles de personas que han perdido la vida tras los siglos buscando el Paititi. Y estamos por concluir estas investigaciones que han empezado hace cinco siglos atrás. Además, Eduard, conoces la conyuntura actual y creo que vas a hablar también de este tema y Roselito. Estamos en una época muy complicada para todos los hermanos peruanos cusqueños que muchos de los cusqueños han perdido su trabajo porque trabajan en el turismo y todos los hoteles aquí han cerrado. Hay miles de guías que no pueden trabajar. Hay arqueólogos que no tienen tampoco trabajo. Imagínate el hallazgo, la oficialización del hallazgo del Paititi. Sabemos obviamente que el Paititi no va a poder acoger a los turistas en los años que vienen. Eso va a demorar años. Sin embargo, todos los sitios arqueológicos que hemos encontrado en el Valle del Acoyabero necesitan investigaciones, limpieza y tan por seguro, Eduard, que en solo seis meses, menos de un año, los turistas podrían venir a visitar estos sitios arqueológicos que hemos encontrado en la Coyabero, ¿no es cierto, Roselito? En Chuchusmayo hablamos de fortalezas, centros de producción agrícola, ciudadelas completas. Hemos encontrado más de 15 ciudadelas. Unas de estas ciudadelas tienen más de 150 edificios con sus plazoletas, sus callecitas. Están esperando los turistas, los arqueólogos, los científicos. A mí me da rabia que solo los huaqueros conocen estos sitios y vienen a saquearlos. Así que no esperamos que Paititi sea destruido por completo por estos malditos huaqueros, buscadores de tesoro. Hay que salvar este sitio. Hay que dar este sitio a la ciencia. Y solo será con una operación tal como la hemos planteado, con un helicóptero, con profesionales de arqueología, de antropología, con los responsables del Ministerio de Cultura y del CERNAMP para venir a verificar la presencia, confirmar la presencia del sitio, ver su estado de conservación y tomar las primeras medidas urgentes para proteger el sitio. No sé si te recuerdas, Eduard, pero hace un año hemos recibido una carta de la interculturalidad del Ministerio de Cultura que habían hecho la propuesta de conformar una comisión institucional compuesta por el Ministerio de Cultura, bis-ministerio de interculturalidad, patrimonio inmueble, los responsables de las investigaciones arqueológicas, en colaboración y en coordinación con el CERNAMP de Quillabamba y para organizar una operación destinada a ir a confirmar o no la presencia del sitio y tomando todas las medidas para no tener contacto con los nativos. Pero, repito, no hay ninguna posibilidad de encontrar nativos en aislamiento voluntario en la zona del Paititi. Y, entonces, cuide de esta institución. Un año después de esta propuesta, ¿el Ministerio de Cultura habrá hecho esta comisión? Todavía no. Hemos recibido, José Lito, hace un mes, una carta que nos dice que no tiene ningún indicio de evidencias arqueológicas en el santuario de Megantoni, lo que a mí me parece increíble, porque, recórdate, José Lito, de nuestra campaña de 2011, donde hemos ido hasta el río Yoyato y hemos encontrado numerosas evidencias arqueológicas, caminos incas de piedra con muros, kilómetros cuadrados de terrazas de cultivo, como Amameria, y no hemos encontrado ningún centro de población. Y los nativos que nos acompañaban, ¿te recuerdas que nos decían que los caminos de Megantoni conducían hacia las fuentes del río Timpia? O sea, iban en la dirección exacta de la montaña cuadrada. Así que, ¿por qué esta comisión todavía no se ha reunido? ¿Qué están esperando las autoridades del parque para autorizar una operación? Estamos pidiendo humildemente un permiso especial para con ellos realizar esta operación y confirmar la presencia de este sitio. Después de meses de malas noticias, de muertes después con este coronavirus, yo creo que muchos peruanos necesitan de buenas noticias. Y aquí tenemos la posibilidad de dar al patrimonio, de dar al pueblo, al patrimonio de la nación, al patrimonio de la humanidad, este gran sitio arqueológico. Efectivamente, Tierney, la posición que ha asumido el Ministerio de Cultura al afirmar que no existen evidencias arqueológicas en la selva, nosotros tenemos que contradecirlo porque durante nuestras numerosas campañas hemos más bien sí encontrado evidencias arqueológicas. Todas están catalogadas, están acá precisamente, es el mismo que hemos entregado al Ministerio de Cultura, por lo tanto, no se puede afirmar libremente de que no hay evidencias arqueológicas. Lo que pasa aquí es que hay que ser honestos también y el Ministerio debe ser honesto en reconocer de que ingresar a la Amazonía es muy complicado, se necesita de mucho presupuesto, se necesita de personal que esté preparado para ingresar a la zona porque no son viajes que demoren dos, tres días. Hay que hacer realmente verdaderas expediciones científicas y los responsables del Ministerio de Cultura estamos seguros que no han tenido estas facilidades ni han tenido la oportunidad de ingresar a la selva, por eso es que hacen estas afirmaciones. Sin embargo, nosotros tenemos las pruebas concretas de que sí existen evidencias arqueológicas en la selva. No solamente estamos hablando de toda la zona del Laco Llavero del Manu, sino también la zona de Megantoni donde es nuestro trabajo en este momento. Y eso es lo que hay que corroborar y hay que ser muy claros y reafirmar de que la única manera de verificar o no la existencia de estos restos arqueológicos en el punto que estamos trabajando es precisamente hacer una operación conjunta. Ya no estamos hablando de que el Instituto Incari va a hacer esta investigación, estamos hablando de un plan conjunto y reitero una vez más, entre la jefatura del CERNAM, entre responsables del Ministerio de Cultura, representantes también, del Gobierno Regional, porque esta es la única posibilidad y la única garantía y respaldo que necesitamos porque hay que oficializar o no la existencia de esta montaña cuadrada. En ese aspecto detallo y voy a preguntarle a José Casafranca, José, ¿se tiene ya establecido una estrategia para hacer esta operación albaititi? Sí, Eduardo, el Instituto Incari ya ha tomado las previsiones sobre estas estrategias para poder ingresar. Voy a detallarlo directamente. por tierra imposible llegar. Así que ya se ha previsto y el único medio para poder ingresar es por intermedio de un helicóptero directamente donde están las dos lagunas gemelas en la unión. Hay un espacio donde se puede entrar mediante arneses para bajar con el personal. José, José, disculpa que te... ¿Cuál sería el plan? O sea, hablemos desde el momento en que saldríamos. Bueno, el plan principal que ya nosotros tenemos fijado y ya lo hemos previsto con todo el equipo es salir de la ciudad del Cusco por intemas dos o tres, cuatro por cuatro para llevar personal, llevar logística, material de trabajo y viajar por la zona de Quillabamba, Quiteni hasta el puerto de Ibochote. Llegando al puerto de Ibochote alquilar uno o dos botes grandes para llevar a todo el equipo hasta el Pongo de Mainique, una playa cercana o la comunidad nativa de Timpia. Toda vez que en la comunidad de Timpia tenemos hermanos machiguengas, achanincas y hermanos nantes o cogapacores del alto Timpia quienes vienen trabajando con nosotros desde hace muchos años. Sin la presencia de ellos tampoco no se puede llegar al sitio porque ellos conocen muy bien. Entonces, llegando a la zona de Timpia o una playa cercana, helicóptero tendría que venir a la zona a recoger a todo el equipo más el material y poder sobrevolar de la zona de Timpia a la zona de la montaña cuadrada dista más o menos unos 20, 25 minutos de vuelo. Llegando a la zona descender con arneses, descender con arnés con canastillas todo el bulto para no tener problemas y no crear malestar en el medio ambiente. ¿Cuántos días se necesitaría para ingresar para hacer esta operación? Para hacer esta operación honestamente y no causar el impacto ambiental todas estas cosas suficiente con una semana o siete ocho días máximo. Se llega al día se baja todo el equipo se hace prospecciones de investigación en diferentes puntos se toma las vistas las medidas las coordenadas todas esas cosas y hacer los trabajos de campo. ¿Significa que necesitaríamos prácticamente una semana estar en el lugar para verificar el lugar? Suficiente suficiente una semana y con esto no creamos ningún impacto en el medio ambiente que se diga que se puede dañar a los hermanos nativos que están en Piaz y contacto inicial de la zona están lejos y nosotros hacer el trabajo por eso yo pido solicito tal cual con documentos lo demostramos desde hace meses años venimos pidiendo al presidente de la república al ministro de cultura al vice ministerio de interculturalidad de pueblos indígenas al cernam al gobierno regional del cusco a fin de que hagamos este trabajo conjunto que el gobierno que el gobierno regional el cernam el ministerio de cultura dirijan esta operación y el instituto incari sufragará con todo el equipo de logística material más los profesionales el trabajo que nosotros tenemos y que el instituto incari sea partícipe de esta operación para demostrar al país demostrar al perú al cusco de que existe este sitio y de que ya posiblemente como siempre lo hemos dicho han entrado otras personas no sabemos con qué finalidad si han destrozado han malogrado qué es lo que ha pasado realmente como dice Thierry como dice José estamos ante un momento histórico esta es la oportunidad que hemos estado esperando para verificar la existencia de estos restos arqueológicos en esta famosa montaña cuadrada el equipo incari está trabajando son más de 20 años de trabajo y estos son los resultados así que hacemos un llamado a las instituciones que tienen que ver por el patrimonio por nuestra cultura a que se sumen a este proyecto y hacer también un llamado a los internautas y agradecerles por su apoyo por su participación y la mejor manera de apoyarnos en esta investigación es precisamente compartiendo difundiendo esta información lo que va a solventar nuestros futuros trabajos de investigación bueno estimados amigos internautas muchísimas gracias por su atención otra vez digo no fue una casualidad si el grupo incari ha podido localizar esta montaña cuadrada y estas lagunas son 20 años de terrenos más de 20 compañías de investigación que hemos realizado en estos hermosos departamentos de Madre de Dios y de Cusco siempre con las autorizaciones en marco de investigaciones autorizadas por el Ministerio de Cultura el CERNA cuando estas investigaciones se han realizado en áreas naturales protegidas estamos convencidos de la localización de un gran sitio arqueológico cerca de estas lagunas en esta montaña otra vez digo no fue una coincidencia no somos aficionados que habrían encontrado esta montaña estudiando imágenes de Google Earth son indicios de terrenos indicios que hemos encontrado en el terreno son elementos arqueológicos científicos que nos han conducido y testigos de primera mano que nos han llegado directo en esta zona así que para mi no cabo dudo que aquí vamos a encontrar el famoso sitio del Peititi le agradezco muchísimo de su atención y si ustedes quieren apoyar al instituto Incarí en el marco de estas investigaciones la forma más eficaz para mi será compartir este video difundir este video lo máximo muchísimas gracias y ustedes pueden contar con nosotros vamos informarle de forma regular sobre estas investigaciones José Lito nuevamente quiero reiterar a las autoridades del gobierno peruano al gobernador regional del Cusco al ministro de cultura al vice ministerio interculturalidad y pueblos indígenas al Cernan de Quillabamba Cusco al director de cultura desconcentrada de Cusco a fin de que den la autorización y trabajemos en forma conjunta mancomunada bajo la dirección de ustedes señores que están en el gobierno de hacer esta operación esta investigación son siete días seis días para dar a conocer al país dar conocer al mundo del hallazgo de este lugar tan importante que será el provecho del país del pueblo peruano y que no nos den la espalda dejemos a un lado el egoísmo y trabajemos en forma conjunta junto con el Instituto Incario quiero hacer acotación tal como en muchas expediciones en muchos viajes que hemos realizado los hermanos nativos machiguengas asianincas nantis que viven cerca de la montaña cuadrada en río timpia ticumpinia cosirini inconeni chihuanero nos han indicado señalando arriba en la montaña es la casa del diablo que allí existe un sitio muy importante para el país entonces señores vayamos vamos juntos y hagamos este trabajo y no se lamentarán de que un día no muy lejano este documental quedará grabado de que el Instituto Incari año lejos muchas gracias bien amigos estamos como hemos visto ante un momento muy importante muy trascendental está en manos de nuestras instituciones poder dar a conocer la existencia de este lugar que podría estar ubicado en esta famosa montaña cuadrada agradecemos a todas las personas por escucharnos y los invitamos a que difundan este material porque es una de las evidencias más importantes que nosotros estamos dejando para la posteridad porque son fruto de muchos años de investigación quisiera agregar no dejamos el Paititi destruir saquear por los los huakeros hay que dar el Paititi a la ciencia y al patrimonio mundial de la humanidad y al patrimonio de la nación disculpa y decirles de que agradecerles a todos nuestros hermanos que nos siguen en redes sociales a nuestros hermanos del extranjero que han confiado en nuestro trabajo siempre lo hemos hecho con honestidad siempre lo hemos hecho de la manera más correcta y en ese sentido queremos llegar a la cúspide de esta investigación no buscamos la fama no buscamos la fama lo único que queremos es dar a conocer la existencia de este lugar que sería un indicio importante y que podría ser la cereza en el pastel precisamente ahora que el Perú va a celebrar su bicentenario muchas gracias los invitamos a compartir este material y sigan confiando en el equipo en cari gracias hasta pronto ¡Suscríbete al canal!